¿Qué tal amigos? Hoy hablaremos de una casa de la Colonia Condesa que perteneció a un gran humanista, escritor e intelectual mexicano. Me refiero a la llamada Capilla Alfonsina. Alfonso Reyes nació en 1889 y fue uno de los hijos del general porfirista Bernardo Reyes, quien a su vez fue uno de los golpistas de la escena trágica. Don Alfonso se dedicó a la literatura y a la diplomacia, siendo embajador de México en países como Francia, España, Argentina y Brasil. Desde joven estuvo en los círculos intelectuales del país. Formó parte del llamado Ateneo de la Juventud, junto a personajes como Antonio Caso, Martín Ruiz Guzmán y José Vasconcelos, entre otros. Además de ser miembro fundador de instituciones como el Colegio de México y el Colegio Nacional. A finales de los años 30, don Alfonso ya pensaba en retirarse del servicio diplomático, por lo que le encargó al arquitecto Carlos Rousseau la construcción de una casa en la Colonia Condesa para habitarla junto a su esposa Manuela Mota cuando ambos regresaran a México. La primera piedra la colocó el historiador del arte y amigo de don Alfonso, Manuel Toussaint, en 1938. Alfonso Reyes regresó a México en 1939 y se instaló en su nueva casa en la calle Benjamín Gil, en la Condesa. Cabe mencionar que muchos de los espacios de la casa, y en especial la biblioteca, fueron ideados por el propio don Alfonso y concretados por el arquitecto a partir de un dibujo de Reyes. La casa de Alfonso Reyes fue un espacio abierto para sus amigos y para todas aquellas personas que quisieran conocerlo y pedirle opinión o consejo. Entre sus visitantes más famosos estuvieron Gabriela Mistral, Octavio Paz, Carlos Fuentes, entre muchos otros. De hecho, fue de uno de sus amigos, el escritor español Enrique Díez Canedo, la idea de nombrar a la casa como la Capilla Alponsina, ya que decía que ahí se sentía un ambiente de paz y tranquilidad, sobre todo en la biblioteca, a donde decía que sentía que llegaba a un santuario o capilla, a un verdadero templo del saber, por lo que los demás comenzaron también a llamarla de ese modo. Don Alfonso vivió y se dedicó a escribir sus obras en su casa hasta su muerte en 1959. A partir de entonces, su viuda y su hijo Alfonso se hicieron cargo de la misma, mantenéndola abierta para preservar su memoria, hasta que en el año de 1973, el gobierno la nombró como Patrimonio Nacional y Centro Cultural, bajo la coordinación del Instituto Nacional de Bellas Artes, y nombró directora a la doctora Alicia Reyes, nieta de don Alfonso. La Capilla Alponsina, hoy también centro de estudios literarios, además de preservar y difundir la vida y obra de don Alfonso Reyes, también se dedica a otras actividades culturales, como cursos, talleres, conferencias, entre otros, además de que contribuye al otorgamiento del Premio Internacional Alfonso Reyes, de cuya entrega fue sede en sus primeros años, siendo el primero en recibir el premio en la Capilla, el escritor argentino Jorge Luis Borges, en 1973. Como ven amigos, la Capilla Alponsina es un importante centro cultural de la Condesa que bien vale la pena conocer. Es todo por esta ocasión, nos vemos la próxima semana cuando una nueva recomendación de esta, nuestra ciudad fantástica. Para YoInfluye.com, Carlos Cortés. Gracias por ver el video.